5 trucos con sal que amarás desde hoy mismo y que te harán maravillas en la limpieza y la organización de tu hogar. Trucos fáciles, hecho en casa. Truco número 1. Sal en el inodoro. Solo tienes que mezclar una cucharada de sal con vinagre y detergente. La agregas al inodoro. Dejamos actuar durante una o dos horas y listo. ¿Sabías que la sal en el inodoro es capaz de eliminar bacterias y gérmenes que causan el mal olor? Especialmente ese desagradable olor a orina que sale a través del desagüe del inodoro o por las tuberías del baño. También puedes agregar por las tuberías del baño. Y en el tanque del inodoro. Esto ayuda a que siempre se mantenga limpio todo tu baño. Siguiente truco. Sal en tus trastes de aluminio y acero inoxidable. Con solo un poco de sal, mezclada con bicarbonato y detergente, podrás brillar tus trastes de acero inoxidable. Y así eliminar todo el moho. Enjuagamos y listo. Y para tus trastes de aluminio. Estos también quedarán súper brillantes. Mira, así como mi olla. Truco número 3. Sal en la esponja. Al agregarle un poco de sal con agua caliente en tu esponja. Esta lucirá libre de gérmenes y bacterias. Y su color será más brillante. Número 4. Para el mal olor, la humedad que se acumula en los espacios cerrados de la casa. Solo agregas en un recipiente dos cucharadas de sal, media tapita de suavizante de ropa y una cucharada de alcohol. Al colocar esto en tu sala, esta se mantendrá con un agradable olor y libre de humedad. Número 5. Sal en el piso. Si tu piso luce viejo y maltratado, solo agregas un poco de sal a tu agua de trapear con un chorrito de lavaplatos y listo. Pasamos por todo nuestro piso. Sal en el piso. A continuación te dejamos unos videos relacionados que pueden ser de tu interés. Nos vemos en un próximo video. Dios les bendiga a todos.